¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy Fierce y bienvenidos a un nuevo video. Hoy ya traigo la receta para unos panquecitos de avena y plátano, súper fáciles de hacer, muy ricos y súper esponjositos. Estos panquecitos se me hacen perfectos para la hora del desayuno, para la hora del cafecito, la verdad es que están súper ricos, muy fáciles de hacer, así que mejor vamos a empezar ya. Los ingredientes son 1 y 1 cuarto de tazas de harina de trigo, 1 y media tazas de avena en hojuelas, 1 cucharada de polvo para hornear, 1 cucharadita de bicarbonato de sodio, 1 cucharada de canela en polvo, 3 plátanos que estén bien maduros, 1 huevo, 1 cuarto de taza de aceite vegetal, 1 tercio de taza de miel, 1 cucharadita de extracto de vainilla y opcionalmente media taza de arándanos, pasitas o nueces, lo que a ti te guste más, yo utilicé arándanos. Antes de comenzar con la receta vamos a poner a precalentar nuestro horno a 180 grados centígrados. Y ahora sí, comenzaremos pasando por un calador los ingredientes secos, que son la harina, el polvo para hornear, la canela y el bicarbonato. Le damos unos golpecitos al colador para que pasen todos nuestros ingredientes y así nos aseguramos de que desaparezca cualquier grumo que haya por ahí. Y agregamos nuestra avena, que recuerda debe estar en hojuelas. Ahora vamos a darle una buena mezclada a estos ingredientes y reservamos esta mezcla para después. Ahora en un recipiente aparte mezclaremos los ingredientes líquidos. Por aquí ya tengo los plátanos que vamos a manchacar con ayuda de un tenedor. También podríamos llevarlos a un procesador de alimentos o a la licuadora, pero en realidad con el tenedor queda muy bien. Ya que nos queda este puré de plátano vamos a agregar el huevo, el aceite, la miel y la vainilla. Y mezclamos todo muy bien. Hasta que nos quede una mezcla homogénea con todo muy bien integrado como esta de aquí. Y ahora que ya tenemos esta mezcla podemos volver por nuestros ingredientes secos y se los agregamos. A mi me gusta hacerlo en dos partes para que sea más fácil integrar y no se nos haga todo un desastre. Y recuerda que con estas mezclas es muy importante batir solo lo suficiente hasta que se integre todo sin sobrebatir la mezcla para que nos queden bien suaves nuestros panquecitos. Mira que bonita mezcla nos queda, ya solo nos falta agregar los arándanos, que si lo prefieres puedes no agregarlos o cambiarlos por pasas, nueces, almendras o lo que más te guste. Terminamos de integrar todo muy bien ahora con ayuda de una palita. Y ya tenemos lista la mezcla para ir al molde. Por aquí tengo un molde para dos tepanquecitos que es justo la cantidad para la que rinde nuestra mezcla. Y voy a utilizar estos capacillos aunque también podrías engrasar muy bien el molde y así no necesitarías los papelitos. Ya con nuestro molde listo por aquí ahora vamos por un poco de mezcla. Y mira con una cuchara para helado es muy fácil porcionarla, así es más sencillo ir llenando nuestros capacillos más o menos a tres cuartos de su capacidad sin llegar al tope para que cuando crezcan en el horneado no se vayan a regar. Y ya nada más antes de irse al horno me gusta espolvorear con un poquito de azúcar con canela, nada más para darle un toque final de sabor. Y ahora sí ya están listos para irse al horno a 180 grados centígrados por unos 15 a 20 minutos aproximadamente, pero recuerda que puede variar de acuerdo a tu horno. Y mira por aquí ya se hallaron del horno y me tardaron justamente 15 minutos y mira los doraditos que quedaron, siempre es importante hacer la prueba del palillo y si este sale limpio será señal de que ya están listos. También puedes sentir que al tocarlos están bien esponjositos, así que ahora ya solo hay que dejarlos reposar aquí en el molde unos 10 minutos antes de sacarlos para que no pierdan su forma. Y listo ya que están un poco más fríos podemos sacarlos muy fácil para disfrutarlos. Y mira que bonitos nos quedan y que bonito crecieron en el horno, son unos panquecitos súper súper ricos con el perfecto color d'arado por arriba y súper esponjositos por dentro. De verdad espero que teníamos a reparar estos panquecitos, a mi me gusta mucho la avena así que 10 de 10 a estos panquecitos, de verdad que hace una gran combinación con el plátano. Y viste que se preparan súper rápido, como para un desayuno creo que vienen muy bien. Te dejo con estas tomas para que veas lo ricos que quedaron estos panquecitos, súper suavecitos, esponjosos y con un buen balance entre la avena, el plátano, la canela y un ligero toque de dulzor. La verdad es que tienes que probarlos. Espero que te haya gustado mucho este video y te animas a reparar estos deliciosos panquecitos. Ya viste los esponjosos que quedan y de verdad que están súper súper ricos con apenas un toque de dulzor. Y eso es todo por el video de hoy, muchas gracias por estar por aquí, recuerda que puedes suscribirte al canal para que no te pierdas ninguno de los videos. También te dejo por aquí mi Instagram por si me quieres ir a seguir. Cualquier duda me la puedes dejar allá abajo en los comentarios. Recuerda que yo soy Ferencí y te veo la próxima semana. Bye!